Hola con todos, soy Luis y les doy la bienvenida a Innovatomotics. En este video voy a comentarles aspectos relacionados con el internet de las cosas, pero enfocados a la industria. Actualmente me encuentro trabajando con lo que son ya dispositivos que, en este caso, permiten trabajar 24-7, que están hechos para entornos industriales. En sí, utilizo PLCs de la marca Siemens, utilizo PLCs de la marca Cumbox, que en este caso tienen una gama de dispositivos denominados Revolution Pi, también utilizo pantallas HMI industriales y además he realizado todo un entorno que permite monitorear lo que sucede en un PLC desde el internet. Indicado esto, iniciemos. Inicio este video primero agradeciendo a las empresas que me han proveído de dispositivos que me permiten seguir realizando proyectos cada vez mejores. En este caso, tengo que agradecer a la empresa ITIM Solutions, que me ha proveído de los dispositivos PLC y máquina industrial a nivel de la Revolution Pi, en este caso, los dispositivos de marca Cumbox, de los cuales hablaré en posteriores videotutoriales. También tengo que agradecer a la empresa de Wynn, la cual me ha proveído de una pantalla HMI industrial. Indicado esto, vamos con el concepto de lo que es el Internet de las Cosas enfocado a la industria. Hablar de el Internet de las Cosas enfocado a la industria, en realidad es hablar de un campo súper amplio. En este caso, por ejemplo, para realizar el control de una banda transportadora, uno tiene que tener todo un equipo de trabajo. Es decir que, en este caso, uno ya trabaja en conjunto con varias personas que son especializadas en una determinada etapa dentro de lo que es todo un entorno de control industrial. Por ejemplo, a nivel de lo que es un entorno industrial, tenemos lo que es la parte de la etapa eléctrica, tenemos una etapa de potencia, tenemos etapas de protección, en sí, tenemos también una etapa de control de mando. Y, en realidad, ahí cada persona tiene que estar especializada en lo que es una determinada etapa para poder trabajar de una manera súper rápida, se puede decir, en el desarrollo de un control. Ahora, con lo referente a lo que es la parte de este canal, voy a enfocarme en lo que es la etapa de control de mando. En sí, dependiendo de las características de control de algún dispositivo, uno lo que hace es desarrollar la lógica de programación. Ya sea como programador o como desarrollador, procede a realizar todo lo que son la parte de la verificación de eventos, la parte de control de actuadores, en sí, se desarrolla completamente toda la lógica dentro de lo que es la etapa de control de mando. También, uno como desarrollador o como programador, lo que hace es proceder a realizar la etapa de visualización, ya sea a nivel de una pantalla HMI o ya sea a nivel de lo que es un entorno web. En este caso puede ser a nivel de un entorno de red interna o a nivel de el Internet. En sí, con respecto a lo que son los controles industriales, hay que tener en cuenta que uno ahí tiene que utilizar dispositivos que estén hechos para trabajar 24-7. Es decir, que tienen que trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y en esos casos es ideal ya utilizar a los PLCs. Tengan esto muy en cuenta. Para la parte de los controles industriales, uno tiene que trabajar con PLCs, ya que son equipos que están hechos para poder trabajar dentro de entornos industriales y además cumplen con las normas de uso industrial. Eso hay que tener muy en cuenta. Ahora voy a comentarles aspectos relacionados con el control que están observando. En este caso, aquí tengo a una pantalla HMI industrial. En sí, esta pantalla está hecha para ya trabajar lo que es dentro de un entorno industrial. También acá tengo a un micro PLC logo de la marca Siemens. También tengo a un PLC y tengo a una computadora industrial de la marca Kumbus. En sí, estos dispositivos de color naranja se denominan Revolution Pi. Y la parte de Revolution Pi hace referencia también a lo que es la parte de la Raspberry Pi. Son dispositivos que están basados en lo que es un entorno a nivel de la Raspberry Pi, pero que en este caso tienen todas las protecciones para trabajar dentro de lo que es el entorno industrial. Así que si ustedes tienen conocimientos a nivel de la Raspberry Pi, todo lo que conocen con respecto a la Raspberry Pi es aplicable a la parte de la Revolution Pi. Ahora, con respecto a lo que es el funcionamiento de este control, en sí he realizado una lógica realmente súper simple, se puede decir, en donde lo que procedo primero en la parte de la pantalla HMI es a presentar la parte de los estados, tanto de entradas como de salidas del micro PLC logo Siemens. Ahora, la parte del micro PLC lo que hace es proceder a controlar cargas, en este caso focos de 110 voltios, ya que este micro PLC tiene salidas a relés. Entonces, dependiendo de lo que es la parte de la variación a nivel de lo que sería, tanto a nivel de un potenciómetro o también a nivel del estado de lo que es un botón, o dependiendo del estado de un interruptor, se va a proceder a encender o apagar lo que es la parte de unos focos, y los estados, tanto de entradas como de salidas, se van a visualizar en lo que es esta pantalla. Miren ahí, voy a proceder a activar un interruptor, en este caso se va a encender el foco azul. Miren ahí, y también acá, miren acá, aquí me indica que la entrada 1 del PLC, bueno, ha cambiado a color naranja, eso quiere decir que está activado. Aquí la salida 2 del PLC, cambio a color naranja, eso quiere decir que está activado. Miren, voy a desactivar, se apaga. Ahora, también observen la parte de lo que es el entorno web. Aquí, en la parte del entorno web, también se está visualizando los valores a nivel de entradas y salidas. Miren ahí, nuevamente, cambio en la pantalla HMI y también cambio en lo que es la parte del entorno web. Voy a activar otro interruptor, miren ahí, cambió también la parte de los estados en la pantalla HMI y también cambió los estados en la parte web. En este caso, la parte del entorno web, se puede visualizar esa información desde cualquier parte del mundo, ya que está enfocado al Internet de las cosas, se puede decir la parte de este control. Voy a apagar. Ahora, voy a proceder a encender la parte de este foco, pero utilizando lo que es el botón ON-OFF de la pantalla HMI. Y, en este caso, tanto la parte de este botón en la pantalla HMI, como la parte del botón a nivel de lo que es la página web, están sincronizados. Eso quiere decir que cualquier cambio que haga a nivel, digamos, de la parte de la página web, también se va a reflejar en la pantalla HMI y viceversa. Voy a proceder a encender el foco desde la página web. Miren ahí. Se encendió un foco y también cambió la parte del estado de este botón en lo que es la parte de la pantalla. Voy a apagar. Miren ahí. Y también cambió en lo que es la parte de la interfase web. Miren ahí. Acá. Listo. Ahora voy a proceder a variar la parte del valor de un potenciómetro. En este caso, voy a hacer esta pantalla un poco más pequeño. Ahí se va a encender la parte del foco de color rojo. Y en este caso, ahí vamos a observar lo que sería la parte de la variación a nivel de lo que es esta figura de medidor. En este caso, ahí observamos que hay un valor de 506. Tanto a nivel de la página web como en la parte de la pantalla HMI, se observa ese valor. Ahora voy a proceder a variar y van a observar cómo cambian los valores tanto en la parte HMI y también en la parte de la página web. Miren ahí. Ahí se encendió el foco rojo porque tengo una condición en donde, pasado el valor de 600, simplemente se procede a activar lo que es un foco. Bueno, o se procede a cerrar lo que es un relé y en este caso se enciende el foco. Voy a proceder a... Miren ahí. A variar la parte del potenciómetro. Y en este caso, los valores del potenciómetro van desde un mínimo de 1 hasta un máximo de 1000. Y este potenciómetro está siendo... Está siendo verificado el valor a nivel de lo que es el micro PLC. Miren ahí. Voy a proceder a... Subir. Ah, y también esto. El instante que se enciende el foco, observen en la pantalla HMI, que aquí me indica que la salida Q4... Bueno, cambió a naranja. Eso quiere decir que está activado. Este principio también se aplica para la parte de acá. Miren ahí. Ahí cambió. Esa es la salida Q4 y está activado. Voy a proceder un momento a hacer esto un poco más pequeño. Y para que observen cómo se apaga. A ver, ahí. Se apaga y se apaga. Y también aquí tenemos un historial a nivel de lo que es la variación del valor del potenciómetro. En donde estamos observando cómo varían esos cambios de estados a nivel de lo que es una gráfica en función del tiempo. Ahí voy a proceder a mover la parte de acá del potenciómetro. Miren cómo baja la parte de la gráfica. Voy a subir al máximo. Miren cómo sube. Nuevamente va a bajar. Ese es el funcionamiento. Ahora con respecto a lo que es este control. El mismo está conformado por dispositivos que trabajan 24-7. Y estos controles están enfocados para la parte de la industria 4.0. Trabajado a nivel de lo que es el internet de las cosas. En próximos videotutoriales voy a comentar aspectos relacionados con las bases para aprender a manejar a lo que es el micro PLC Logosiemens. Para aprender a controlar a la pantalla industrial. Para aprender a interactuar con lo que son dispositivos de Revolution Pi. Así que en realidad hay gran contenido todavía que a nivel de este canal va a estarse creando. Y les invito a suscribirse y también a activar la campanita de notificación. Para que ustedes estén al día con el contenido que voy a ir subiendo. Que en este caso va a ser contenido enfocado a lo que anteriormente está en mi canal. Y también va a haber nuevo contenido enfocado a lo que son control de este tipo de dispositivos. Bueno, eso es todo con respecto a este video. Me despido invitándoles a que se suscriban. Y también les invito a que revisen los videos de este canal. Ya que aquí encuentran mucho contenido enfocado a la robótica, a la domótica, al internet de las cosas. Que en realidad les puede ser de mucha utilidad.